Música Nosotros hemos trabajado con IFEMA Como sede de nuestros eventos Desde el 2007 Tenemos bastante recorrido con ellos Y realmente podemos decir Que no hablamos de un mero proveedor Sino de un partner Obviamente el espacio es el que sabemos El hardware es uno de los espacios Más importantes de Europa Pero muy importante sobre este hardware Se viene un software Que es principalmente el equipo humano Y así como el apoyo en comunicación Hablamos de un equipo De auténticos profesionales De eventos De gente que sabe muy bien Cuáles son las problemáticas del organizador Nos entiende Nos facilita las cosas Nos ayuda también en la difusión Porque IFEMA Por su servicio de prensa Por las publicidades Que contrata en una serie de medios Pues permite que el evento Sea difundido A muchísimos puntos de contacto Proyección, imagen, solvencia Yo creo que cualquier evento Que se organiza en IFEMA Ya en sí tiene una especie De sello de credibilidad Sello de calidad Realmente hablamos de algo De un espacio Que nos ha permitido Plasmar exactamente El evento que queríamos Lo asemeja un poco A una hoja en blanco Los espacios de aquí Se transforman totalmente Para dar rienda suelta A las locuras De las agencias Más creativas del país ¡Gracias! ¡Gracias!